Sí, antes de dormir. ¿La que te gusta? ¿Sí? Tranquilo. ¿Quién se saca? ¿Dónde está la plata? Necesito que me la devolvas. Yo sé que está aquí. Nos la gastamos. No queda nada. Tranquila. ¿A tú voy a hacer daño? Ya no te has hecho mucho daño. Me jodiste la vida. Voy a dejar a la vida en su cama. ¿Me dejas? Un momento, Marixa. ¿Y esto? ¿Y esto? No la vas a llevar, por favor. Hácelo por la niña. ¡Por favor! Mentirosa, Mar. ¡Pariaquita! ¡Hijueputa! ¡Malparido! Debería entregarte para la recompensa. ¡Te lo mereces! Tarde o temprano. ¡Te van a encontrar! ¿Qué dijiste? ¿Me vas a sapear? ¿Me vas a sapear? ¡De pronto! ¿Y por qué no? ¿Qué? Te volviste asesino. Le aprendiste a tu héroe. ¡John! ¡Yo te conozco! ¡Quítame esa mierda!